Sí, vamos a organizar en el marco de las actividades de verano la segunda edición del ciclo de astroturismo que en este caso lo vamos a realizar en El Mirador del Cristo Rey Este ciclo de astroturismo consiste en una charla sobre la interpretación del cielo nocturno cómo interpretamos las estrellas y los astros que podemos contemplar en ese momento y luego de esta charla se puede observar a través de los equipos telescópicos que trae este divulgador científico que se llama Walter García que es un reconocido divulgador científico de la provincia muy famoso por esta actividad así que con él es el encargado de dar esta charla y además nosotros le ofrecemos una copa de vino para que puedan compartir durante ese momento tan lindo y en un marco natural tan valioso como es El Cristo Rey Bueno, lo importante es que es un evento que es totalmente gratuito para turistas y para vecinos de Tupungato es el día jueves 30 a partir de las 20 horas ustedes tienen que llegar hasta El Mirador del Cristo Rey pueden subir con su vehículo hasta El Mirador y bueno, allí nosotros les vamos a ofrecer una copa de vino de cortesía y cada uno de los asistentes tendría que llevar como recomendación una reposera, banquitos para sentarse también deben llevar algo de comida tipo picnic y también si depende cómo esté el clima también un poquito de abrigo por si en la noche se pone un poco fresco pero bueno, dura aproximadamente hasta las 23 horas la actividad Sí, son cupos limitados y por eso recomendamos que por favor se puedan inscribir previamente en la dirección de turismo o por medio de nuestra página web turismo.gob.ar perdón, tupungato.gob.ar el área de turismo y bueno, si no en la oficina de la dirección de turismo en calle Belgrano 1060 dentro del hotel turismo Tupungato de 8 a 20 horas Sí, lo realizamos la primera edición en la bodega Passionate Wine tuvimos más de 100 personas participando la verdad que se disfrutó mucho el momento y bueno, también tuvimos primero una etapa de una charla y bueno, cuando ya el cielo empezó a mostrarnos las estrellas Walter nos iba contando las estrellas que íbamos viendo en el cielo esa noche y podíamos ver con los telescopios algunas constelaciones así que fue una actividad muy linda que la verdad que dejó muy interesado había muchos vecinos también había muchos turistas y bueno, y queremos que esto se siga repitiendo en este ciclo que el 30 es en el Cristo Rey después el 13 el 13 de febrero se realiza en Bodega Gia Quinta y el 27 de febrero se realizará en la bodega de Julio César Coleto en el Zampal y el 25 de febrero se realiza en la bodega de Julio César Coleto